El Paraiso del Bromista Al ser El Paraiso del Bromista Arraso de Marcos El Paraiso de Marcos Al ser Lamento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensé que era un salto porque como era azul A lo mejor eso puede ser un problema, en verdad Que el salto y el cristal ambos sean azul Podrían haberlo cambiado y puesto otro tipo de color Quizá Honestamente no sé el qué Amarillo ya está para notas, entiendo Violeta, maybe Creo que habría estado bien, verdaderamente Simplemente para diferenciar un poquitito Porque tiene el cristal azul El salto verde El salto rojo No me pongas otro salto azul Son 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 Nice No me pongas un salto En un salto No me pongas un poquitito No me pongas un poco No me pongas un poco ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están bien, ¿no? Estas canciones van a ser dificilillas, en verdad, porque son high tempo. Vamos a ver de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 continuó a viajar de sueño a sueño. Sin embargo, el chico de la chica, Ansem, y Xemnas aparecieron todos los que Sora y Riku estaban, deslizando a ellos con todos los encuentros. En el momento en que Mickey se acercó en uno de los esquemas de Maleficent, pero fue salvado por Lee, formerly conocido como Axel, de Organización 13. El Maestro Yen Sid decidió hacer a Lee un jugador de la chica para atraer a Xehanort en la esperanza de derrotarlo. Es verdad, me había olvidado estas canciones. Uff, hostia, ¿pero va a ser un pedazo de pepino de Banger la canción final? Si es lo que creo que es. Es esto a lo que me refería. Esto es un puto Banger de canción, ¿eh? Nah. Y es total... Vale, ahora sí estoy feliz. Estas cuatro canciones que se vienen son muy buenas. Todas. Todas. Salvaje. Voy a serle un experto porque es una... una diez de dificultad, así que... Vamos allá. Me empieza a doler el dedo. De... de pulsar. Luz. Luz. Las이야. Lo demás. Parece... Xehan. Lo demás. No 마음. Lo demás. La misma. Que기는 vain. Gator. Y. La. Que, tu. Cescaster. Una. Cien. Estante. 堂 Dale. Aиться. Lo demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? No he entendido eso. No es mal mapa. Lo que pasa es que, de nuevo, quizá demasiado lento. Incluso en experto, recordemos que lo ha puesto esto en experto, me parece que le ha faltado algo. Pero está guay, está guay. Me ha gustado. Oh, nice. Vale. Pues esta también la voy a tener que hacer en experto, porque dificultad 6 en normal, me parece que me voy a morir del aburrimiento. O sea, tampoco quiero que el videojuego sea demasiado fácil. Quiero pasar para adelante. Por eso, o sea, lo que estoy haciendo es simplemente jugar la canción, pasármela y seguir adelante, ¿vale? O vaya o vale. Una de dos zetas. ¡Las dos no! Por eso estoy simplemente haciendo la canción y siguiendo para adelante, sin más. Porque no tengo muchísimo más interés, verdaderamente, en repetir y repetir y repetir las canciones hasta hacer un 100% o algo de eso. Que sí que es un poco mi forma de jugar en osu, que era repetir una y otra vez la canción, mientras me estallaba y me estallaba hasta que la hiciera perfecta, prácticamente. Aquí no es tanto eso lo que busco, porque principalmente es un videojuego casual, estoy grabando de esta manera, entonces es distinto en ese sentido, ¿no? No sé, pero tampoco quiero que sea guau, porque si no, me habría pasado el videojuego en fácil, pero entonces sí que me estaría aburriendo. Quiero que al menos el videojuego me muestre lo que es capaz. Pero no es lo suficiente como para frustrarme y no poder avanzar, porque recordemos que estoy jugando a esto para terminar la saga y ver la historia, vaya. Si no, me habría planteado jugar a Melody of Memory, pero... ¡Vamos. ¡Vamos. ¡Oh, bueno! ¡Ah! Esto sí que lo voy a añadir a favorito. Esto sí. Esto sí que me ha gustado, gustado, gustado. Y hay partes en las que me he liado porque cuando tengo que saltar y tengo que estar pensando en lo que tiene que estar haciendo el otro justo a la vez, ahí mi cabeza hace un... Pero me ha gustado, me ha gustado un montón, la verdad. Ok. Ok. Pues... Lo añado bastante, bastante rápido. Y seguimos que ahora vienen los buenos bangers, ¿eh? ¿Cuántas tengo? 26, vale, sí. Debería estar, o sea, debería sacar al menos una en ambos temas y tal. Eh... Es aquí, ¿verdad? Es que también el tema está muy guapo, ¿eh? Pero hay canciones que están muy bien y que luego tienen... Cosas que... Eh... Vale, vamos a hacer esta porque esta no tiene vídeo. Eh... Hostia, lo hago en experto o lo hago en normal. No sé hasta qué punto 13 ya es demasiado. Porque aquí han sido 10 y 11. Lo voy a dejar en normal. Hmm... 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 ¡Para, para, bam! ¡Para, para, bam! No entiendo las cajas, ¿eh? 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 Podría haber sido muchísimo mejor La canción creo que da mucho más que esto Me gustaría probarla en experto A lo mejor en experto mejora Pero creo que no es un problema de normal o experto Creo que el problema es que Hay algunas notas que no suenan a tempo Y no sé por qué me pasa O por qué le pasa al videojuego más bien Pero bueno Vale, pues ¿Qué canción me das aquí? ¿Me das la de...? Ah, claro, es verdad Me he olvidado de este jefe Este jefe para mí es Totalmente irrelevante Este es el jefe para mí Este es el jefe final De Dream Drop Distance para mí Fue el que más me costó Pero bueno De manera considerable Y además es el personaje que más se repite Lo otro es una puta broma ¡Suscríbete! 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 De momento está siendo demasiado fácil, casi que parece que lo he puesto en fácil, imagínense. ¡Suscríbete! Este build ha pasado muy bien. Es que la canción da juego, la canción da mucho juego aquí, tío. Y aún así, este mapa me ha gustado, ojo, eh. Me parece que está bien, pero al inicio le falta dificultad. El tema es que siento que si juego en mayor dificultad a este mapa, me voy a lamentar. Porque creo que la parte del principio va a ser solo ligeramente más difícil, mientras que la parte del final, que ya me parece que está a buena dificultad, va a ser considerablemente más difícil. Y no me aprecio la idea, la verdad. ...completo su examen, pero se encontró en el mundo que nunca había. ...completo su examen. Maestro Xehanort managed a retener su form, pero se fue atravesado en guardia y no podía llevarlo a su plan. Entonces se desapareció, sus palabras partidas para contar una guerra que aún no ha llegado. Esta está hecha. Me gustaría probarla en difícil antes de ponerla en favoritos, pero lo voy a poner en favoritos probablemente. Vamos a probar esta en normal. Porque lo dicho, a lo mejor en difícil lo que hace es empeorarse el mapa. ¿A alguien le importa una puta mierda a este jefe? No. 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 Tiene algunas cosas que están bien, pero él se mide tanto por el tan 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 tan... Vale, supongo. Pero eso es más quejarme de la canción que del mapa. Pero es que el mapa tampoco puede hacer muchísimo más con ello, creo. En order to wake Sora, Riku dived into his dream once more. Riku dived into his dream once more, where he encountered those whose hearts were sleeping inside Sora's heart. Thanks to their help, Sora managed to wake up safe and sound, and Riku was made a keyblade master. Lee had become a keyblade wielder. And I was brought in to become a new member of the Guardians of Light. En verdad no odio a Kairi, pero eh... Eh. ¡Suscríbete! 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 Le he dado al botón, que es lo peor, pero le he dado mal. Ok Inentendible para mí Lo dicho Al principio mejora En difícil Pero conforme llegas al final Que la dificultad es normal Digo, ok Aquí hacen borradas Me gusta muchísimo Muchísimo Más en normal Pero hey That's fine Tenía que probarla Al menos Porque ya había dicho Vamos a probarla ¿No? Maestro En experto, perdón No maestro Bueno, pues ahí está Supongo Vale Me vale Supongo Todavía queda esto De 280 Y nos queda todo Kingdom Hearts 3 Honestamente yo creo que voy a ir parando por hoy Y ya mañana termino el videojuego Si eso Porque no me va a dar tiempo a terminarlo Ya que me quedan básicamente dos episodios Más esto Y si viene un final secreto o algo Suficiente Suficiente supongo En fin Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao Chao Gracias por ver el videojuego Ⴧv bouz ¡Gracias!